Hoy quiero dirigirme especialmente a las mujeres michoacanas y a sus familias. Pero sin duda, este es un llamado contundente para toda la sociedad michoacana. Frente a la emergencia sanitaria que vive el mundo entero, las autoridades en salud han definido que quedarse en casa es la medida más importante para evitar que el virus se propague, infecte a un número grande de personas y rebase la capacidad de atención de los hospitales. Esta medida, sin embargo, empieza a mostrar un rostro que nos lastima a todas y a todos. Nuestras casas, nuestros hogares, que debieran ser el lugar más seguro y en el que debiésemos sentirnos protegidos, no lo están siendo para todos y para todas. En esta cuarentena, que apenas inicia, la violencia no ha tenido tregua con ellas. La emergencia sanitaria las orilla a permanecer aisladas, pero junto a su agresor. Ahora, no solo tienen que cuidar su salud, sino también su integridad física y emocional. Por la contingencia sanitaria, muchas mujeres no pueden salir a pedir ayuda. Se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad porque están a merced del control del agresor. Se encuentran en una situación estresante y de incertidumbre y viven con ansiedad y frustración. Ante tal panorama, quiero ser muy contundente porque el gobierno que yo encabezo hará todo lo necesario para no dejarlas solas. La contingencia nos tiene muy ocupados, es cierto, pero no dejaremos a las mujeres a merced de sus agresores. Por ello, la semana pasada, el gobierno de Michoacán, que yo encabezo, diseñó y empezó a poner en marcha el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género durante el periodo de aislamiento por el COVID-19. Con este protocolo, les ofrecemos a las mujeres instrumentos para apartarse de una situación de riesgo por la violencia intrafamiliar y, además, la posibilidad para salvaguardar a sus hijos o hijas. Primero, se garantiza la atención psicológica y acompañamiento permanente de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Seguridad Pública. Para ello, se pone a disposición el número de emergencia 911, el número celular y WhatsApp 4435-82-2082 para orientación jurídica y psicológica y el correo electrónico que aparece en pantalla. Segundo, el refugio para mujeres víctimas de violencia estará dando atención a las mujeres y a sus hijas o hijos cuando no cuenten con redes de apoyo o de protección. Tercero, estaremos trabajando las 24 horas del día en la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres. Con este protocolo y con este acompañamiento, estaremos monitoreando y, sobre todo, resguardando la integridad de mujeres en riesgo de sus hijos o de sus hijas. La crisis sanitaria es una crisis humanitaria también y no permitiremos retroceder en causas tan importantes como la no violencia contra la mujer. En esta contingencia y después de ella, no están ni estarán solas mujeres. Michoacán y su gobierno va a respaldarlas. Muchas gracias. 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 Gracias.